un paso más de atom en el mundo de las zapatillas de trail running por un precio de 105 euros un peso de 310 gramos en la versión de chico y 245 gramos en la versión de chica las atom k4 son las zapatillas más técnicas de trail running que ha hecho la marca riojana hasta el momento aquí tenéis estas atom k4 una nueva propuesta de atom para trail running como os he dicho la zapatilla hasta el momento más técnica que han hecho es que sí que es cierto que lo que habíamos visto hasta ahora eran zapatillas de trail running pero para un trail muy sencillito yo diría más ideal para el door to trail por lo tanto mezclando asfalto y montaña y aquí ya tenemos una zapatilla más clásica de trail running eso sí sigue siendo luego entraremos en el terreno lo veremos más específicamente no es una zapatilla muy técnica todavía pero ya es una zapatilla con algunas propiedades que nos encaran para un trail así más puro y duro una zapatilla que por cierto el nombre es tk4 es el nombre de uno de los 8000 lo podemos ver aquí en el interior con la altura que también es el k4 conocido como el gacher broom 2 por lo tanto declaración de intenciones en el nombre evidentemente no es una zapatilla para ir a hacer un 8000 pero buscando esa zapatilla algo más técnica más trail run era pues le han incorporado este nombre al modelo es una zapatilla que destaca por su confort vale vemos unos acolchados ultra generosos en toda la parte del upper un material muy agradable no es un material muy rígido muy con mucho soporte por lo tanto un corredor de peso intermedio peso pesado si no nos vamos a zonas muy técnicas puede ser una buena opción pero sobre todo es una zapatilla pues para ese corredor que quiera empezar en el trail un corredor más amateur que busque tener un primer modelo para ir a hacer salidas sin mucha dificultad y priorizando el confort que al final es lo que necesitamos sobre todo también cuando los pies pues no están acostumbrados a salir a correr tenemos amortiguación en perdón acolchados en la zona del collar tenemos una lengüeta muy ancha y tenemos un upper que eso sí busca durabilidad vale buscando resistencia algo de protección en la zona delantera fijaros este front bumper como sube por la cara interna por la parte externa sube mucho hacia adelante hacia la zona del empeine pero no es muy muy rígido vale es una zapatilla amable en este sentido buscando algo de confort también es una zapatilla que como veis flexa un puntito buscando ese equilibrio entre zapatilla estable rígida para terreno compacto sin renunciar a la comodidad zapatilla con buen ajuste tenemos aquí esta goma para guardar el sobrante de los cordones y una amortiguación intermedia vale en cuanto a sensaciones por lo tanto yo creo que una buena opción para tener confort pero sin renunciar a la estabilidad por lo tanto un corredor amateur es un muy buen candidato para estas k4 para qué distancia son estas atom k4 trail pues nosotros la situamos desde la corta hasta la media distancia vale como mucho nosotros diríamos que para un maratón de trail running evidentemente dependerá del tipo de maratón del desnivel que tenga de lo técnico que sea serán más o menos horas no es una zapatilla para echar muchísimas horas pero bueno sí que tenemos cierta amortiguación vale unos perfiles medio altos vale que nos darán protección contra el terreno aislamiento tenemos el compuesto bidensity vale con dos densidades distintas buscando ese juego vale siempre que tenemos dos densidades una costumbre a ser algo más firme más rígida aportando estabilidad la otra un puntito más blanda para dar algo más de confort también reactividad y aquí lo vemos en esta zapatilla vale una zapatilla también con bastante rocker en la parte delantera también lo vemos en la parte trasera para favorecer el dinamismo en el al correr vale cuando entremos de metas ya nos facilite la salida pero no es una zapatilla de extremos en este sentido porque porque digo de corta media estancia por el final es una zapatilla para el día a día vale precio muy competitivo como veis visto zapatilla para un corredor que quiera empezar en el a correr por lo tanto tampoco no es un corredor que se va a hacer una ultra con ellas yo creo que es una zapatilla ideal para entrenamientos para tiradas largas de fin de semana de 234 horas donde te puedes ir pues a los 30 kilómetros 30 y algo un maratón más allá quizá ya me iría a otros tipos de zapatillas con algo extra en cuanto a amortiguación en cuanto a reactividad en cuanto a dinamismo sobre todo si es para el día de carrera vale zapatilla eso sí estable buscando buena buena estabilidad y buen confort por todo lo que os he dicho sobre todo de la zona del upper estos modelos que tú incorporas el pie en ello en ella y te sientes cómodo te vas confortable yo me la pondría para el día a día para andar para ir a trabajar tendríamos una zapatilla realmente confortable por lo tanto más horas en carrera más distancia puede ser no no vas a ir mal aunque nosotros la enfocaríamos la limitaríamos a esta distancia maratón vamos a ver el tipo de terreno y la dificultad del terreno en las que podremos correr con estas atom k4 os enseño aquí la parte baja de la zapatilla esta suela una suela con un compuesto propio el atom grip lo hemos visto también en los otros modelos que hemos probado hasta el momento de la casa riojana y como veis una suela que nos completa vale parte delantera tenemos material parte trasera también incluso muy partida aquí de esta manera ganamos en flexibilidad en adaptación reducimos algo el peso esto también nos da un poquito de declaración de invenciones en cuanto a tecnicidad vale os he dicho que es la zapatilla más técnica que han hecho hasta el momento es una afirmación correcta sin duda es la zapatilla que nos va a dar más seguridad cuando el terreno se complica un poquito más pero sigue siendo una zapatilla comparándola con el mercado pues no muy técnica y por eso pues estas zonas por ejemplo no tenemos suela no buscamos una zapatilla para meterla en zonas muy montañeras donde la vamos a trenchar si no tenemos suela en esta zona de aquí vale taco de 5 milímetros un taco de prominencia para un tipo de terreno versátil pero sí que es cierto que juntito vale fijaros como de un taco al otro prácticamente no hay espacio en esta zona en este sentido sí que hay algo más de distancia por lo tanto yo creo que funcionará mejor en terreno compacto pero un puntito versátil vale para esas salidas de fin de semana esas tiradas largas si no nos vamos a un día muy embarrado si nos vamos a una zona muy descompuesta vamos a tener un taco suficiente una suela versátil en este sentido los tacos también fijaros que son muy anchos vale eso también hace que estén más juntitos por lo tanto aquí tendremos un taco pues un ideal para la zona más compacta zona más rocosa este atón grip que ya hemos visto en las otras zapatillas que funciona correctamente cuando el terreno esté seco así que en zonas algo más húmedas más mojado aún le falta un puntito extra de fiabilidad he dicho que no es una zapatilla muy técnica aunque sea la más técnica he dicho que es una zapatilla versátil en cuanto a tipo de terreno es una zapatilla ideal para eso para empezar en el trail y tener un poquito modelo para todo buscando confort en todo momento las atom k4 trail de atom nueva propuesta incorporando en la colección de trail running de la marca derivada de fluchos ya sabéis la marca deportiva la marca de running de fluchos con este modelo que es el más desarrollado más técnico que han hecho hasta el momento sin duda un paso un pasito más que la verdad que con el poco tiempo que lleva la marca está haciendo zapatillas muy resultonas y con un precio realmente competitivo una zapatilla para aquel corredor que quiera empezar en el trail running que busque un modelo confortable que le sirva un poquito de todo para sus primeras salidas sin irnos a extremos sin irnos a extremos en cuanto a distancias sin irnos a extremos en cuanto a tecnicidad del terreno tendremos una zapatilla bastante bastante versátil zapatilla cómoda bien acolchadita a ver agradable amable al pie zapatilla con amortiguación suficiente no es minimalista tampoco es una amortiguación maximalista y un tacto intermedio que nos aportará estabilidad nos aportará fiabilidad finalmente una suela con un taco también versátil no es una suela completa pero tenemos un taco de 5 milímetros que nos va a servir un poquito para todo la más técnica que han hecho hasta el momento pero que no la pondríamos en extremos en ningún momento porque sigue siendo una zapatilla pues para eso para iniciarse en el trail running y buscar un modelo a buen precio que nos sirva un poquito para todo nosotros hemos probado estas atom k4 quintel running review puntocom os dejamos en la descripción de este vídeo nuestra review y allí podréis ver pues todo el proceso de test con sus pros sus contras y también la durabilidad de la zapatilla muchas gracias y hasta la próxima